Te consulto también por Franco Alfonso, un jugador que al principio en la pretemporada muchos hinchas de River lo conocían más allá de la reserva y se pensaba que iba a tener más rol y no tiene quizás en el campeonato tantos minutos. ¿Cómo lo vas viendo en su proceso de desarrollo? Franco, bueno, tengo cantidad de jugadores de mucha jerarquía, muy buenos. Hoy no se olvide que no entró Pablo Solari, Miguel le tocó arrancar desde el banco, Mati y Suárez están cada vez mejor. Al no jugar con extremos, obviamente Franco también queda un poquito más retrasado, pero Franco desde el primer día que empecé a entrenar a River se entrenó muy bien, lo sigue haciendo. El otro día jugó 60 minutos en la reserva, bajó y lo hizo con muchísima responsabilidad porque es una obligación bajar con responsabilidad de reserva. Históricamente muchísimos jugadores bajaron e hicieron partidos muy malos en la reserva. Ahí tanto él como Castro Ponce lo hicieron genial. Así que me enorgullece, tiene que seguir trabajando, es joven, tiene que trabajar mucho.